Estimado estudiante, recibo un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido a esta actividad calificada que corresponde a la semana 4 y 5. Consiste en la elaboración de un microvideo sobre las teorías del origen del universo según las culturas maya y azteca. El objetivo es conocer desde la óptica ancestral estas culturas, los conceptos que dominaban sobre los orígenes del universo. Empecemos. Recomendaciones para su video. Ideas creativas y argumentadas. Esto implica no improvisar con la información y usar frases cortas. Fuentes bibliográficas confiables como repositorios universitarios o páginas científicas. Es por ello que deberá citar las referencias bibliográficas bajo las normativas APA. Complementar su trabajo con material audiovisual. El lenguaje deberá ser claro, concreto y adecuado para la comprensión del tema. Tiempo de duración entre 3 a 5 minutos. Compartirá su video en la plataforma Canvas Studio. Finalmente, recuerde que su trabajo responderá a los parámetros establecidos planteados. Es importante perder el miedo a las cámaras y de esta manera familiarizarse con las herramientas del sistema. Muchos éxitos en el desarrollo de esta actividad. Estoy seguro que sus trabajos serán de excelencia.